Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Civilization 5 Lo habíamos dejado en que habíamos evolucionado en la biología, habíamos conseguido petróleo El caso es que no sé cómo hacer las plataformas petrolíferas, no lo sé, los mando para aquí, pero no me da opción a hacer nada Entonces es como, vale, vale, oh mira lo que acabo de ver, hemos ampliado aquí, vale, pues que luego hagan algo, porque ahora no se puede Vale ¿Dónde está nuestra carabela? Nuestra carabela está aquí Vale, estos se van a quedar donde están Esos también Bueno, básicamente eso, en el capítulo pasado se hicieron cositas varias También tuvimos nuestro primer coso internacional con los demás diplomáticos o lo que sea Y bueno, ya, ya Me vas El caso, eh, siguiente turno Que de momento poco tenemos que hacer Ah, mira, se nos ha ampliado esto, espera, espera, de poco nada, de poco nada Tenemos que hacer un barco pesquero que venga aquí Tío, ya empezamos O sea, uy, por cierto Crono, que se me olvidaba Vale El Salamanca le quedan tres para acabar lo que está Gran músico en la ciudad de Sevilla Vale, 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 vale Estos se van a quedar dormidicos aquí Vale, estos, estos no me dan opción Modo desembarcar, no Es que no me da opción What? Es que no, no No, no, borrar la unidad, no Con lo que me ha costado Es que no sé cómo No sé cómo Nada Se va a venir para aquí Y ya está No sé cómo hacer ahí el coso petrolífero O no sé si es que me hace falta Eh, alguna evolución más Desde algún estudio O algún tipo de cosas así ¿Qué es esto? What the fuck? Icono de recursos Petróleo Vale, espera, 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 espera Vamos a venir a Santiago Vamos a comprar casillas Y vamos a comprar No me deja comprar Espera, espera, espera Comprar casillas Me caigo en la leche Aquí también tengo petróleo Ah, pero ya se me ha puesto Ah, no, 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 no Espera, trabajadores, trabajadores Sé que está muy al lado de la ciudad Que no es muy molón Pero, pero Nos va a hacer falta el petróleo Por aquí no hay nada Interestín más, ¿no? Vale, pues aquí van a hacer Una torre petrolífera Sí Vale, estos se van a quedar ¿Dónde están? El músico Que crea una gran obra Para Sevilla John Cage Gran músico En a landscape Vale Estos se quedan ¿Dónde están? Vale, estos van a hacer Un campamento Y dentro de poco Van a hacer aquí algo Vale, siguiente turno Que no me lo cojan Que no me lo cojan Que si no vamos muy mal Que no quiero ¿Cómo tengo que deciroslo? Paso de vuestra cara Vale A Salamanca Aún le queda Aún le queda Aún le queda Eh Ya hemos hecho el lubre Oh Qué maravilla Dios mío Y tenemos la electricidad Bueno Esto Y gran ingeniero En la ciudad de Sevilla Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver En Barcelona Barcelona no es No es ¿Por qué? ¿Qué pasa? Espera Ya están mis queridísimas perras Ladrando Porque pasa un perrito Por la calle Sí señor Son más monas ellas Más monas Vale Eh Vamos a elegir producción Vamos a A Un teatro Que nos da pasta Creo Vamos a elegir Una nueva investigación Hemos terminado La electricidad Máquina de vapor Dinamita Refrigeración Radio Máquina de vapor Vamos a hacer Vale Sevilla Eh Gran ingeniero Vale Pues el gran ingeniero En Madrid Me falta Uno Tres Hay algo que tenga Así bastante Tal Eh En Santiago Bueno Vale No me deja hacer más Vale Eh Pieter Pieter Brugel Eh Va a hacer Iniciar una edad de oro Vale Eh Estos se van a quedar ¿Dónde están? Estos están bien Estos están bien Eh ¿Qué pasa? ¿Has descubierto una fuente de aluminio? ¿Dónde ha descubierto una fuente de aluminio? ¿Dónde hay una fuente de aluminio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La fuente de aluminio ¿Dónde están mis curritos? ¿Dónde están mis curritos? Vosotros Vosotros que estáis más cerca Veniros para aquí Vais a hacer Vais a hacer una mina Vamos Es el único sitio donde tengo aluminio ¿Verdad? Sí ¿Este dónde fue? Este se fue Que me venga para aquí ¿Eh? Tú Vente para aquí Vale Siguiente turno Y Mi carabela ¿Dónde va? Mi carabela Está viniendo Vale Es que esta es muy poca ciudad Para Para O sea Muy poco sitio para fundar una ciudad Digo Es como Hombre ¿Qué alimento hay? Alimento hay Pero no sé yo ¿Cómo se puede fundar ahí una ciudad? Podemos intentarlo Podemos intentarlo Las cosas como son Porque comida alrededor hay O sea Comida hay Pero Mucho más tampoco ¿Quién espera órdenes? A ver Yo aquí media hora Estos que se quieren donde están O sea A mí no me hacen nada A mí no me Pero aquí ya tengo una mina O sea Eso ya Vale 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 Estos se quedan dormidos Vale Siguiente Y yo aquí haciendo el tonto Pensando que estaba ya haciendo algo Vale Turquía ha denunciado a Roma Que denuncia a quien le salga del Podorro Eh Joder Hay que indagar Que hay por aquí El Big Bang Vale Hemos hecho el Big Bang No está mal No está mal Vale Y podemos Uh Has acumulado cultura Vamos a ver Podemos hacer Espíritu emprendedor Las grandes mercaderes Se ganan un 25% más rápido Recibes el doble de oro Eh Este Intercambio cultural Legión compartida Rutas comerciales Y apertura de fronteras Aumentan el 15% No me interesa mucho Soberanía Más o menos Por los Por los edificios de ciencias Venga va Vamos a darle a ese Ideología De momento No No puedo más ¿No? Vale Elegir producción ¿Dónde hay? En Madrid Hay que elegir producción Vale En Madrid vamos a Que nos queda La bolsa La comisaría Y el hospital Vamos a poner un hospital Vamos a poner un hospital En Sevilla En Sevilla Templo Castillo Banco Zoo Academia Central Hidralúrgica Vamos a hacer Un hospital También Vale En Córdoba Jolín tío Se nos acumula El chollo A ver En Córdoba Vamos a hacer Un molino De viento Por ejemplo Hombre En Salamanca En Salamanca También A ver ¿Qué podemos hacer? Universidad Banca Una fábrica Venga Y ahora ¿Quién espera? Ordenes Mi carabela Preciosa Vale Pues mi carabela Va a venir hasta aquí Y ¿Quién espera? La ametralladora Vale Ya está Siguiente turno ¿Qué? Venga Construye rápido Si ya está No sé a lo que le he dado Vale Eh Pero voy a quitar esto Porque son demasiadas cosas Puestas Corea Ha perdido Su capital Joder ¿Cómo están las cosas? Vale El pueblo más cultivado Nosotros Con 49 Aunque el Ram Ham Haen Está ahí 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 Y el Cesar Augusto También No me mola mucho eso Vale Oh Seré tonta Acabo de ver Que tenía que hacer Aquí un barco Jo Pues se me ha ido la pinza Bastante La verdad Vale Elegir producción Pero Acá Aquí no puedo elegir yo Producción de Vasco Es claro Eh Envolveamiento Escuela pública Vamos a hacer una Gendarmería Por fin lo he dicho bien A la primera Y siguiente turno Vale Bueno Ya hemos destapado Toda esta zona De aquí Que es mal Vete a cagar Tío Por aquí Se supone Que es hielo Con lo cual Creo que No podemos Hacer gran cosa Aquí también Tenemos Tierra Pero No No Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y elegir producción En Barcelona En Barcelona Podemos elegir producción Ya Pues vamos a poner un museo En Toledo Vamos a A Hacer un teatro De ópera El siguiente turno Yo quiero La carabela Donde me está ya Vale Porque va A pasar por aquí Y ya se va a dar la vuelta Por aquí Para ir destapando Toda esa zona Porque la putada Es que en el hielo No podemos Hacer Nada Vale Esto ya no ha acabado Que haga una carretera Es que más ya No hay Dónde Hacer Vale Que se venga Para aquí Uy En serio Solo me ha movido Una casilla Válgame el amor hermoso Ah Que susto Que susto Vale Vale No me importa Que hagamos esas cosas Santiago pide Cobre Cobre Pues que siga pidiendo Cobre tío Porque ya me dirás Vale Estos Ah no Porque ya había carretera Aquí Vale 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 Aquí ya había carretera Aquí ya había carretera Bueno pues que se queden ahí Mientras Vale Siguiente turno La carabela se mueve Si se mueve Vale Por un lado Me tienta Poner algo aquí Por un lado Me tienta Poner algo aquí Pero no se si me dejarán Al ser tan poco Espacio Son solo dos casillas Y esto no se si ocupa Una o dos casillas Las naciones de occidente Esperan que por medio Guay Vale Ya tenemos la máquina De vapor Perfecto Pero antes Antes quiero Vale Tengo que Si Elegir producción En donde En Santiago Vale Vamos a elegir Un colono Que son dos turnos A ver si podemos Hacer las islas esas Y Vamos a investigar La dinamita La refrigeración La radio Los repuestos Y el vuelo Vale La dinamita Esos que han hecho Ah el cosio petrolífero Pero ya tiene Vale Nada Vale Estos Oh Espera Aquí arriba Aún no es nuestra Aún no es nuestra A ver cuando es nuestra Cago en la leche Vale La carabela Va a seguir su Peripecia Por aquí Con esos movimientos Tan grandes De dos casillas Que hace Estos me van a seguir Tocando las Mollejas Básicamente Que te vayas A tomar por culo Vale Ya no somos amigos De tiro Me parece muy bien Ciudad de Panamá Monesta China Vale Vale Perfecto Me importa un carallo Lo que os pase a vosotros Este es Este se queda Donde están Y este es también O sea Ya hicieron la carretera Pues Pues A dormir Vale Elegir producción En donde En Madrid En Madrid Podemos elegir producción Y vamos a Elegir Eh Un arquero No Vamos a elegir La comisaría Vamos a elegir Siguiente turno Vale Lo ves Aquí es así No da pie No No da No da No da No da No da Declaración pública De Roma De San Augusto Es una amenaza Para la estabilidad Del mundo Ha llegado el momento De ocuparnos de ella De una vez por todas Tío Que yo no No ¿Para qué queréis Que entre yo En una puta guerra? ¿Qué queréis? ¿Destrozarme Por todos los lados? No Tío Meteros vosotros A mí dejarme tranquila Yo no me voy a ir A ningún lado O sea No voy a ir Por ningún bando A mí me dejáis Y punto Eh Barcelona Ah vale No Esto Colono El colono Se me va a venir Para aquí A ver si se puede Fundar ahí algo Elegir producción ¿En dónde? En Barcelona Vale 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 Va a hacer Una fábrica De armas Ahí Ahí Y en dónde más En Santiago En Santiago Vamos a hacer Bueno santuario Que es un turno Esto se queda Donde está Vale Y siguiente turno La carabela Ya ha llegado aquí Perfecto La putada Es que no se puede Por ahí Tío Vale Va a seguir viniendo Por aquí Y abrir paso Tío Que diferencia De la carabela A la mierda De barquitos Es que iban antes Que me iban Casilla por casilla Y esta por lo menos Es una amplitud Más Amplia Valga la redundancia Siguiente turno A ver si conseguimos Hacer algo La dinamita Le quedan Cuatro turnos Y con esto Se puede hacer Artillería Vale Vale Antes de elegir Producción Este puedo moverlo Para aquí Sí Sí Puedo moverlo Puedo moverlo Elegir producción En dónde En Córdoba Vale En Córdoba Vamos a hacer Un jardín Que son tres turnos En Santiago Vamos a hacer Un anfiteatro Que son dos turnos Eso va así Pliki pliki O sea Eso nada Ya lo tenemos hecho Vale Eh Esos que me hacen ahí Rechazo Embajada Estos que me hacen aquí Batidor coreano Los coreanos No me están cayendo Nada bien Estos que se vengan Para aquí Y estos que se vengan Para aquí Vale Este Que se venga Por aquí hay cositas Por aquí hay cositas Ay bárbaros Mierda Vale Vale No puedo No Elegir producción En dónde En Toledo ¿Dónde está Toledo? Toledo Vale Elegir producción En Torero En Torero Sí En Toledo Templo polvorín Banco fábrica De armas Gendarmería Vamos a hacer una gendarmería Esto lo vamos a dejar aquí Vale Siguiente turno Y creo que voy a llevar A unos Eh Artilleros Venga va Coperemos Venga Déjame tranquila En serio Me estáis tocando mucho Las bowling De verdad Eh Quiero Quiero Llevar Estos Aquí Pero Eh Gran ingeniero En la ciudad De Madrid A ver Espera Espera Estos se me van a venir Para aquí Estos Se me van a venir Para aquí Porque quiero Descubrir Que hay aquí Claro Vamos a elegir Vamos a elegir producción En donde En Sevilla Vamos a hacer El castillo Son cuatro turnos En Santiago Vamos a hacer Una comisaría Que no cuesta tanto Esto Esto mola Esto si que mola Vale Este 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 no puede hacer Nada No Este A ver Si eso que se vaya A Santiago A ver si puede hacer Algo en Santiago Unidad Espera Ordenes Vale Que se queden Donde están Y donde están Siguiente turno No me andéis tocando Las narices De verdad Me encanta que habéis Frijado amistad Me he enterado Me alegro Me da igual Que me felicitas Tío Me importas una mierda Ala Otro que me pide Otro que me pide Ya tenemos La dinamita Vale Y una nueva era Si te da la dinamita A la época Moderna Perfecto Nueva era Perfecto Vale Vamos A Uf Es que son tantas cosas Otro espía Se ha reclutado A León Como espía No sé que es eso ¿Quién ha fundado Aquí nada? Me cago en sus Muelas Me cago en sus Muelas Vale Este Va a venir Para aquí Vale Pues va a volver Para aquí A ver Cómo va eso Elegir producción En donde en Madrid Vale Vamos a Hacer unos fusileros En Córdoba Vamos a En Salamanca Vamos Vamos a Hacer una universidad Que son cuatro turnos Y vamos a ver Refrigeración Que me da El submarino El estadio El hotel Crear una Esto 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 Yo quiero crear Una plataforma Petrolífera Estos se quedan Donde están Estos se quedan Donde están Estos se quedan Donde están Y no puedo hacer Más Estos Estos Tienen que Venir Para aquí Vale Siguiente Turno Tío Si me empezáis Con estas mierdas El turno Se me hace Larguísimo Vale Ah ya se puede Adoptar Una política Nueva Y Vale Esto que Revolución La ciencia Obtenida Por los Acuerdos De investigación Aumentará Un 50% Humanismo Se producen Grandes Científicos Un 25% Más rápido Código Guerrero Más 15% De producción Cuando se Entrenan No Disciplina Más 15% Venga Esta Cerrar Vamos a ver Estos What Pueden fundar Aquí Pero no Aquí Y aquí Pero no No lo entiendo Que se vengan Para aquí Ya está Siguiente turno Esto que lo hagan Ya Pim pam Pim pam Pim pum Quiero a ver Si puedo Cogerme Esto De aquí Que con mis Metralletas Me los Barro En nada Este se me está Acercando Mucho Y no me Mola Vale Pekín me da 23,68 12 14 14 Me quedo con Pekín Me quedo con Pekín Vale A que A que vamos A que vamos Estos Estos se vienen Para aquí Vale Oh No te me muevas Hombre Este se viene Para aquí Cuanta cosa Cuanta cosa Cuanta cosa Estos se vienen Para aquí Vale Esto me mola Esto me mola Me mola Vamos a ver Vamos a hacer un hospital Y elegir producción En donde más En Santiago Escuela pública Tiquitaca 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 Vale Asignar delegados Otra vez En serio Vale A ver Efectos actuales Anfitrión Siam Religión del mundo Ortodoxa de Oriente Perdonan Aprobar Embargo de las ciudades Estado Déjalas como están Prohibir lujo De la seda No Comprometer delegados Venga Creo que tenía más Pero bueno Puedo hacerlo rápido Puedo hacerlo rápido Si Si Vale Vale Como mola Como mola Como mola Vale Vamos a venir para aquí Que pasa Ah Ya tenemos otra Vale Salamanca Salamanca Gondar Me dan 12,6 Vale Elegí producción En donde En Sevilla En Sevilla Vamos a hacer una comisaría Estos Se van a venir Hacia aquí arriba Estos se van a quedar Ahí Ahí Bueno Se han puesto En plan Guerrillero Pero va a ser Que da igual Y estos Van a venir Para aquí A ver si vienen De una puta vez Siguiente turno Quiero a ver Si conquisto Esta zona de aquí Que además Tengo cositas Interesantes Por lo que veo Y tengo ballenas O sea Tengo para pescar Tengo ballenas Tengo esto Tengo esto Tengo esto Oye Oye Tengo pescar También aquí Y aquí 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 Donde tengo que elegir Producción En Madrid Pues vamos a hacer La bolsa Elegir producción En donde En Toledo Vale Toledo Carabanseray Coliseo Templo Polvorín Vamos a hacer Elegir producción En donde En Salamanca Salamanca Va a hacer Un anfiteatro Y En Madrid ¿Qué pasa? Ah Tenemos fusileros 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 Y estos fusileros Me van a venir Para aquí Vale Unidad Espera Ordenes Nada Estos Pues vamos a Vamos a acercarnos Tome Tradeadora Kathleen Ha bombardeado Y destruido Una bestia Del enemigo Ahí vamos Eh No puedo Bueno Vale Siguiente turno A esta Bueno Que siga navegando Y descubriendo Por si acaso Tenemos algo interesante Por otros lados Siguiente turno Fuera Que quiero que vaya rapidito Que quiero terminar De conquistar esto Fuera No quiero nada No quiero nada Vosotros O sea que estáis tardando Estáis tardando mucho Fuera Estos Que se vengan De una vez Para aquí Aquí Que se vengan Hombre Estoy del momentito Estoy de un momento Hasta Hasta ahí Eh Hasta ahí Vale Estos se quedan Donde están Y no puedo hacer más No puedo hacer más Estos no pueden venir Para aquí Y atacar No No pueden venir aquí Bueno Estos sí pueden venir aquí Vale Siguiente turno Mira Ahí tenemos más Ahí tenemos más Por lo que se ve ¿Qué pasa? ¿Dónde están haciendo algo? ¿En el jardín de al lado? Que he borrido Vale Corea y Etiopía Ahora son naciones amigas Vale Me parece muy bien Yo ahora quiero Expandirme Más Vale Estos van a atacar aquí Mira, mira De cerca De cerca Toma 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 Que somos lo más Somos lo más Vale Elegir producción En donde En Salamanca Vamos a ver Vamos a hacer Un acueducto Que son dos turnos Y siguiente turno ¿En serio? Siguiente turno Vale Los colonos Ya están aquí Solo pueden fundar Una ciudad aquí Bueno Pues Que la funden aquí Vale Siguiente turno Si no me dejan hacer más Y me queda uno Para la refrigeración O sea que a lo mejor Puedo hacer ya No se puede ver Que os lleváis muy bien Con Me parece muy bien A lo mejor ya puedo hacer Plataforma petrolífera Allí Me cago en tú Pero quiero fundar Antes de nada Aquí la ciudad Una nueva ciudad Uy Me están apareciendo Bárbaros otra vez ¿En serio? Me están tocando Mucho la moral Si, si, si Si Pero ahora Ahora no puedo Vale Córdoba Producción en Córdoba Ah, mira Tenemos Ala Venga Y estos Se me van a venir ¿Para dónde Se me van a venir? Estos se me van a venir ¿Para qué? Vale Elegí producción A ver Espera, espera Porque me estoy liando Vamos a hacer una Uy Campiña de las Islas Orientales Fundición Universidad de Oxford Fuerza de Brande Vamos a hacer la Universidad de Oxford aquí Vamos a Ferrocarril Vamos a Nos interesa hacer el ferrocarril Este ¿Qué pasa con este? Este que haga una gran obra Que cree una gran obra Perfecto Eh, ¿qué más? Estos se me van a venir Para aquí Estos se van a quedar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y a ver A ver Porque yo quiero Estos ¿Qué pasa? ¿No pueden? Unidad sin movimiento Unidad sin movimiento Siguiente turno No puedo hacer nada Tío En serio Me estoy Uh, hemos descubierto Kathmandu Aquí puedo mandar colonos Y hacer otra Cosa Uh, amigo Vamos a crear colonos Siguiente turno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo quiero Yo quiero Otra vez Os vais para ahí En serio ¿Queréis ver cómo morís Otra vez? Pues No hay problema Ninguno Yo Os mato de nuevo Fundar ciudad Por fin A ver si me deja editar La ciudad Editar Sí, sí Vale Pues como se lo Se lo Le dije a un Suscriptor Que iba a poner La ciudad De donde era él O el sitio De donde era él Y es una isla Yo estaba buscando Una isla Ya a propósito Pues vamos a poner Canarias Podría poner Las islas A ver A ver A ver Tiene varias zonas Sí Vamos a poner Las islas Canarias Uy No me deja No me deja Bueno Pues vamos a poner Solo Canarias Vamos así O sea Que Hecho Está hecho Ahí tienes Donde estás tú Chaval O sea Eh Eh Mira tú Qué buen sitio Que Espero que Que sea una Una zona Bastante estratégica En plan de tener Muchas cositas La verdad Comprar casillas ¿Puedo comprar casillas? Puedo comprar casillas Vamos a comprar Esta casilla Tenemos mucho oro Tenemos mucho oro Podemos comprar Muchas casillas Vamos a comprar Esta casilla Comprar casilla Vamos a comprar Esta casilla Comprar casilla Eh Vamos a comprar Esa casilla Hambre ya Que poquito a poco Se vaya haciendo Grande ¿No? Vale Vamos a elegir Producción En Canarias Joder Todo lo que me puesta Me cago en la puta Vale Vamos a hacer Lo más Vale No Antes de nada Vamos a hacer Barco Fainero Barco Fainero Vamos a Estos Que se vengan Aquí Y no me deja Porque no hay Movimiento Los fuseleros También van a venir Aquí Uy Un barco Pirato Un pirato Aquí creo que Tenemos sitio Para poner una ciudad También Eh O sea Que quizá Nos compense Vale Vamos a llevar Estos Para aquí Vamos a Mover A estos Es que tengo Todo bastante Bien Estos Para aquí Vamos a mover Estos Para aquí Vale Que más Que más Que más Que más Estos se quedan Donde están Siguiente turno Y a ver Si puedo En alguna De las otras Ciudades Hacer otro Colono Y nos vamos Para la zona De allá Que había Zona arqueológica Y maravilla Y sitio Había hueco No Había hueco Yo creo que hay hueco Para una ciudad Mona Si Canarias Puede disparar Contra un enemigo ¿Quién es el enemigo Que se me acerca? Galería Galera Bárbara Pumba Adiós ¿Sigue ahí? No Ya no está ahí Por favor Elegir producción ¿En dónde? En Córdoba Vale Córdoba va a hacer A los colonos Que son solo dos turnos Y ya vamos terminando La cosa Santiago va a hacer Un coliseo Que son tres turnos Salamanca Va a hacer Oh Submarino Oh Que blindado De momento Eso tampoco Me interesa mucho Va a hacer un arqueólogo Para ir allá Y quitar las cositas Vamos a ascender A una unidad Porque han sido Muy Muy así Ellos Han barrido Un pueblo bárbaro Como si nada Que cosas ¿Verdad? Y ¿Quién espera Órdenes? Vale Espérate Este Que haga El tratado político Que nos interesa Subir en cultura Y estos Que se vengan Para aquí Ah Mira Espera Espera Mira Estos Puedo traerlos Aquí También Y que hagan algo Ahora que se amplió La zona Vale Estos Que se vengan Para ahí Me da igual Este Que se venga Para aquí Vale Esto es así Esto es así Bueno Pues creo que Lo vamos a ir dejando Aquí por hoy Yo creo que sí Al final Hemos hecho cosas Hemos Descubierto Creo que la dinamita Si no recuerdo mal Ya podemos hacer Plataformas Petrolíferas Por fin A ver A ver Tengo que mandar A un currito A ver si puedo Hacer algo aquí Y Hemos conseguido Canarias Nuestras islas Son un poco De aquella manera Porque tienen nieve Ahí Casi en el polo sur Como quien dice Pero 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 No está nada mal Y Esperemos que en la próxima Podamos ¿Dónde estaba? Podamos Hacer una ciudad Aquí Una ciudad Costera Ser posible Porque tenemos Puntos de pesca Y aparte Podemos Hacer Por aquí Así que Básicamente ¿Qué pasa con este? Ya he hecho Lo que tenía que hacer ¿No? Vale Perfecto Bueno A todo esto Veis como han evolucionado Las ciudades Ahora ya no son Mini ciudades Rústicas Ahora Son ciudades Modernas Con sus rascacielos O sea Cuidadito con la cosa Pues nada Vamos a dejar el vídeo Aquí por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Así que Besitos Adiós 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 Adiós